Hola, mi nombre es Jaitit Valentino Ojeda Caicedo, estoy en quinto semestre de profesional en deporte. Estuvimos en los centroamericanos y del Caribe, donde Colombia con la selección juvenil obtuvo el tercer puesto. Es una experiencia única de otro nivel, fue una competencia muy dura. Dar lo mejor fue muy gratificante para mi entrenadora y para mí. Logro obtener medalla de bronce en un centroamericano, no se compara, es otro nivel, estoy muy emocionada y muy contenta. La participación positiva de Valentina Ojeda ha sido de la disciplina que ha tenido ella, el apoyo en este proceso y hemos ido sumando paso a paso para lograr estos objetivos. La Universidad del Magdalena que pues me hace muchas pruebas muy seguidos como con el fisio, con el nutricionista, el metodólogo. Lo que sigue ahora es mantener la clasificación a Juegos Nacionales, la mayor competencia del país, lograr esa clasificación ahora en Popayán. A eso es lo que le apunto. Y próximamente también a Selección Colombia, que va a haber un suramericano en abril, que va a ser realizado en Brasil. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.